Buenas tardes a todos y todas. Tenemos el gusto de contar con la presencia hoy del licenciado Ignacio Costa y del licenciado Guillermo Oste de nuestro país. Hoy van a hablar ambos acerca del tema del entrenamiento pliométrico frenando un mito. Buenas tardes Ignacio, buenas tardes Guillermo, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Qué bueno poder escucharlos. Bueno, para comentarles a la audiencia, Ignacio es licenciado en Educación Física, aderezado de la Universidad Nacional del Litoral de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas en la provincia de Santa Fe, República Argentina. Fue profesor en Educación Física del Instituto Superior de Educación Física también en la provincia y es docente de una de las cátedras de Educación Física de la Universidad de Faust. Asimismo, tiene más de 20 años como expertiz de preparador físico en distintos equipos deportivos, de distintos niveles de performance y categorías y en distintas ciudades de Argentina y la República de Chile. Guillermo Oste es profesor en Educación Física egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto especialista en rendimiento físico y análisis de rendimiento con tecnología y es preparador físico en hockey de la Universidad Nacional de Río Cuarto en la provincia de Córdoba, República Argentina Bueno, nuevamente bienvenidos, un gusto Ignacio, Guillermo, Guillermo Ignacio esperamos que se encuentren bien y ahora vamos a hacer entonces la presentación a través de un video que es la presentación de los dos docentes recordamos a todos quienes estén en el canal de YouTube que pueden hacer preguntas a lo largo de la presentación y una vez que finalice la misma tanto Ignacio como Guillermo estarán disponibles en el caso de que hubiera alguna pregunta para hacer, para responderla así que bueno, esperamos escuchar ahora entonces este tema que la verdad que es muy interesante y sobre todo lo del frenando que le han puesto como un mito quiero escucharlo realmente porque va a ser lindo poder saber a ver a qué se refieren con el frenando Un juego de palabras ahí, sí Seguramente, seguramente Bueno, los escuchamos entonces Ignacio y Guillermo Hola, buenas tardes a todos Agradezco la presentación Les agradezco a ustedes la presencia y también quiero agradecer a la Universidad FASTA a la Facultad de Ciencias de la Educación y al Instituto de Educación Física del Club Atlético Quilmes A las autoridades de la Universidad porque soy docente de esa casa de estudio y especialmente Alejandro de Brandi como director Sergio Córdoba como coordinador de la carrera de la Licenciatura de Educación Física por también la invitación y la confianza para exponer este tema junto con Guillermo y quería comentarles que esta presentación surge como un conjunto de reflexiones y intercambios que tuvimos con Guillermo a lo largo de un año y medio y va para más el tiempo que nos llegó este trabajo de investigación que actualmente están días de publicación por eso digo que va para más y quiero agradecerle a Guille la confianza por ser parte de su trabajo recuerdo cuando me comentaba sobre los datos que tenía y las observaciones que estaba haciendo en base a eso en el campo con sus jugadoras de hockey recién estaba mudado a Ecuador y fueron horas y horas de intercambios por Whatsapp que personalmente me enriquecieron muchísimo y creo que por eso Guille se merece ser escuchado es un profesional con un gran bagaje en el campo y con sus lecturas y con una mirada muy particular que bueno, además de su condición humana lo hacen de esas personas que merecen ser escuchadas como les decía así que también Guille gracias por haber confiado en mí como colega para la presentación sin más entramos al tema que es el entrenamiento pliométrico frenando un mito voy a hacerles una introducción respecto a algunas definiciones aclarando algunos conceptos comentarles algo en relación a eso sobre un cambio de paradigma o un nuevo enfoque o retomar un enfoque que deberíamos tener luego le voy a pasar la aposta a Guille que va a hablar de nuestro trabajo lo que nos motivó el método los resultados un poco la discusión y vamos a hacer después un cierre con algunas consideraciones para aplicar en el campo entonces respecto a las definiciones la clasificación de las acciones musculares puede ser teniendo en cuenta diferentes aspectos fíjense que dije acciones musculares y no dije contracciones musculares porque la contracción refiere a achicar y podríamos confundirnos con acercar los puntos de diserción y justamente el tema que vamos a hablar y desarrollar en particular no tiene tanto que ver con eso se podrían clasificar según el movimiento articular si hay o no movimiento se podrían clasificar por el tipo de tensión muscular si hay o no variaciones entre ellas veremos que hay acciones musculares halotónicas isotónicas ausotónicas respecto a la velocidad del movimiento podemos hablar de halocinéticas isocinéticas podríamos hablar también que hay combinadas como isoinerciales y el ciclo de estiramiento acortamiento pero obviamente en el deporte se dan en forma combinada vamos a centrarnos particularmente respecto al movimiento articular con una de ellas como parte de esta introducción comento que atendiendo al movimiento si son estáticas esta acción muscular es estática nos referiremos como isométrica es decir que mantiene la medida o la longitud anisométrica que es dinámica y dentro de ellas encontramos dos tipos si los puntos de inserción se acercan concéntrica o miométrica que reduce que es menos la distancia la medida la longitud entre los puntos de inserción y pliométrica que aumenta plios aumentar esta distancia esta longitud entre los puntos de inserción y popularmente le llamamos excéntrica entonces a propósito les puse la imagen de Homero pensando en la pliometría y en el entrenamiento pliométrico como les dije los puntos de inserción muscular se alejan durante la tensión es decir que el músculo cede ante la resistencia y progresivamente se estira pensamos entonces que el sistema neuromuscular absorbe fuerzas las fuerzas obviamente a las que está siendo sometido quiero enfatizar que no necesariamente van a ser fuerza máxima es decir yo decido puedo decidir puedo decidir ceder ante fuerzas que son muy altas pero no necesariamente son máximas a veces en la biografía pareciera que propone la fuerza la acción muscular excéntrica exclusivamente como cuando no puedo realizar una acción miométrica solo cuando la magnitud de la fuerza es tal que no puedo realizar una contracción y cedo ante esa magnitud entonces aclarado esto claro lo pensamos y decimos bueno pero la pliometría entonces que tiene que ver con esto bueno es que justamente lo que llamamos como pliometría o entrenamiento pliométrico de acuerdo a las definiciones es un error esta confusión surge de hace muchísimos años se sigue replicando y el entrenamiento pliométrico como tal lo que llamamos como entrenamiento pliométrico implica una acción muscular pliométrica inicial un momento transitivo y una acción miométrica resultante o final entonces deberíamos hablar de un ciclo de estiramiento y acortamiento y así lo exponen esto lo tomé de Donald Chu originalmente los autores que han sido populares o pioneros con este tipo de trabajos y entrenamientos claro ustedes van a decirme que bueno Berhojansky el padre de la pliometría según muchos escribió el libro que se llamaba todo sobre el método pliométrico ¿no? ¿quién soy yo para contradecir a Berhojansky? bueno ocurre que en este mismo libro si ustedes lo tienen fíjense en las primeras páginas dice el título original de la obra es que se traduce como medios y métodos para el entrenamiento de la fuerza explosiva todo sobre el método de choque hurto se puede traducir como choque como golpe como impacto Berhojansky no usó la palabra pliométrico incluso Yuri Berhojansky y Natalia Berhojansky y su hija innumerables veces han mencionado que a lo que ellos se referían particularmente Yuri era al método de choque tuve oportunidad de escucharlo en persona hace muchísimos años ya cuando Biosiften organizaba los los simposios en la ciudad de Rosario y él comenzó su charla explicando que él no era el padre del método de choque bastante enojado que él era el perdón no era el padre del método pliométrico él era el padre del método de choque si entran al website de Berhojansky verán esta esta imagen que les presento en la página principal y comenta que este método de choque surgió hace más de 50 años que ha sido mal interpretado durante mucho tiempo que él es el padre Berhojansky es el padre del método de choque conocido como pliometría y que bueno que su hija lo ayuda a aclarar postumamente este tema que claro que su método refiere a saltos de profundidad al ciclo de estiramiento acortamiento y a lo que algunos autores llaman entrenamiento reactivo aclarado aclarado esto y entendiendo pliometría como esta acción muscular en la que cedo podríamos pensar que hay un continuum pliométrico desde el ciclo de estiramiento acortamiento hasta el amortiguar frenar o desacelerar deberíamos claro distinguir cuando entrenamos una cosa u otra porque los efectos son diferentes aunque obviamente están relacionados en cierto sentido la acción pliométrica es determinante en las desaceleraciones y el sujeto absorbe grandes magnitudes de fuerza en un muy breve tiempo entonces desacelerar puede tener diferentes consecuencias puede ser un cambio de dirección y de sentido o puede ser simplemente detenerse frenar desacelerar es transitivo a otros gestos deportivos del que venía realizando de la carrera por ejemplo y para algunos autores podría ser más importante la capacidad de desacelerar que la de acelerar porque por ejemplo quizás me voy un poco con el ejemplo pero la capacidad de sorpresa en un cambio de dirección va a estar en la aceleración subsiguiente pero también en la acción de frenado estos son los ejemplos más típicos más clásicos que podemos pensar a priori el cambio de dirección en el fútbol en el rugby el cambio de dirección y sentido cuando me lanzo a la carrera para un remate pero también ese remate implica un salto en altura sin tocar la red cuando vengo a la carrera dribleando el balón y hago un lanzamiento al aro o cuando voy a hacerle una tapa al rival que está en situación de lanzamiento cuando vengo a la carrera y me dispongo a un cabezazo en el fútbol pero también en el deporte encontramos estas situaciones que tienen que ver con el detenerse y en el frenar en el tenis antes de golpear la pelota después de unos breves pasos para poder llegar en el lanzamiento en los lanzamientos en el lanzamiento de jabalina en particular para no realizar un lanzamiento nulo debo frenarme antes de de la línea la misma situación en el hockey antes de golpear vengo a la carrera y me freno para hacer un remate o para hacer un pase y en el básquet en particular para no cometer un full en ataque cuando obviamente el rival ganó la posición ¿no? en forma sorpresiva bien aclarado los conceptos como introducción le paso ahora la apuesta a Guillermo que va a comentarles sobre nuestro trabajo vuelvo a a desarrollar algunos puntos al final hola buenas tardes bueno mi nombre es Guillermo Oste soy profesor en educación física y actualmente desempeño mis funciones en la Universidad Nacional de Río Cuarto estoy trabajando actualmente en hockey en el equipo como les comentaba de la Universidad de Río Cuarto jugamos en la liga en la liga de Córdoba bueno para empezar agradecerle a la Universidad por la invitación y a toda la gente que se ha encargado de la organización realmente muchísimas gracias por permitirme el espacio y especialmente agradecerle al profesor Ignacio Costa también por por permitirme compartir su espacio y y por todo su tiempo y por las excelentes charlas que tenemos a constante ¿no? muchísimas gracias bien sin más empezar con la presentación bueno esto es una charla grabada pero nosotros terminada la charla vamos a estar en directo en la en la mesa redonda ¿sí? para las preguntas le hago un pequeño comentario que está fallando la la cámara de mi computadora no sé qué pasa pero bueno ya para cuando estemos en 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 directo trataré de solucionar este inconveniente para que la cámara funcione ¿sí? bien el tópico de la desaceleración también llamado freno o pérdida de velocidad es algo que por lo menos para mi modo de ver o en o en mi línea de pensamiento ha sido menos tratado que la aceleración en sí o otras capacidades o otras variables que también son igual de importantes en los deportes colectivos o de dinámica intermitente ¿sí? creo que nos hemos los los preparadores físicos los profes de educación física los encargados del área del rendimiento físico motriz hemos siempre estado pensando más en cómo acelerar en cómo ser más ligeros más rápidos siempre estamos pensando más en lo concéntrico en relación siempre mucho más en lo concéntrico que en la desaceleración que en el freno a ver quiero ser claro con esto y no digo que no no conozcamos conocemos muy bien esto sabemos que esto se da sabemos que esta esta desaceleración que este freno se da lo vemos lo tratamos pero creo que inconscientemente hay un paradigma dentro nuestro que tiende siempre hacia la aceleración siempre hemos visto mucho más de aceleración siempre hemos encontrado mucho más de aceleración que esa aceleración vuelvo a insistir creo que inconscientemente hay un paradigma que nos hace mirar más esto un paradigma que se viene arrastrando en el tiempo y posiblemente a partir de que lo hemos mirado mucho desde los deportes en línea de los deportes más individuales y y y ha quedado eso dentro de nuestro y nosotros sabemos muy bien que estas desaceleraciones y estos frenos se dan y que son importantes pero siempre hemos hacemos más hincapié sobre lo que aceleramos y creo que este fue el motivo que nos motivó con el profesor Ignacio Costa a a a hacer un trabajo en cuanto a la desaceleración y y tuvimos innumerables preguntas y y las preguntas empezaron a surgir hace ya mucho tiempo donde nos empezamos a preguntar si sabíamos todo sobre la desaceleración si bueno si 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 la incertidumbre nos decía que era determinante que no era determinante si 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 le miramos de forma aislada eh o tenía relación con 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 otras variables y tan importantes como ella misma en el juego que significaba para los cambios de dirección cómo se manifestaba en el juego si eh cuán importante era la fuerza en en esta desaceleración y bueno empezó comenzamos a a ver que teníamos en común muchas preguntas y y la y la cuestión era saber si teníamos respuestas para todas si y bueno respuestas encontrábamos pero queremos saber cuánta certidumbre tenemos acerca de todas esas respuestas si bien entonces como les decía recién encontramos muchos sobre la aceleración de cómo mejorarla pero los trabajos estos de desaceleración y particularmente cómo evaluarla cómo cómo tener un parámetro de evaluación del freno de la desaceleración y no encontrábamos o por lo menos en mi caso personal en nuestro caso personal es un tesis hay una evaluación de desaceleración bueno y pero si la encontramos con qué la referenciamos o sea con quién la interrelacionamos cómo 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 ordenábamos esa variable para saber si era la persona que estábamos evaluando era buena desacelerando o no si cómo interrelacionábamos con esa variable qué relación tenía con el vector de fuerza o no bueno estas eran todas estas preguntas que nos íbamos haciendo y que muchas veces encontramos poca respuesta o poca solución en nuestro día a día en el campo y en lo que íbamos buscando entonces bueno este me pareció un excelente trabajo y más allá de que es en el tenis el tenis más allá de que se juega individualmente es un deporte de dinámica totalmente acíclica porque el jugador frena acelera cambia de direcciones entonces este me pareció un excelente trabajo porque no solamente habla de la desaceleración de los miembros inferiores sino que también del freno y la desaceleración de los miembros superiores en el tenis y y habla de este factor olvidado en el entrenamiento específico vuelvo a repetir más allá de que el tenis tiene los patrones de movimientos similares a los de los deportes colectivos por el freno la desaceleración y el cambio de dirección entonces habla de este factor olvidado entonces empezamos a ver todas estas cosas que hacen similitud que había cuestiones escritas que de hecho las hay pero que siempre la tendencia es mucho mayor hacia la aceleración entonces bueno como dice luego en la introducción del paper que es la desaceleración eficiente es un parámetro para permitir cambios de dirección rápidos entonces acá podemos volver a esto a los cambios de dirección a lo que nosotros nos preguntamos en un primer momento y empezamos a encontrar que bueno que esta desaceleración eficiente era muy importante para permitir cambios de dirección eficientes óptimos es decir porque una persona que no sabe desacelerar se le pase el juego porque si tiene que girar a 90 grados como hace para desacelerar rápido cambiar de dirección rápido 90 grados y volver a reacelerar la próxima aceleración lo que nosotros tanto hemos visto no va a ser eficiente no va a tener una óptima acción al juego si esa persona en el fútbol la pelota se va a contra la línea y tiene que desacelerar rápido a una alta intensidad y no lo sabe hacer no lo puede hacer la pelota se va a ir o me la van a quitar entonces empezamos a encontrar todos estos factores que por ejemplo para un cambio de dirección rápido y como dice el artículo en su comienzo ya explosivo necesitamos una desaceleración eficiente bien me pareció este trabajo de Harper en el 2018 un excelente trabajo donde la pregunta final es al comienzo del artículo es preparamos adecuadamente a los jugadores me pareció que la la pregunta era justamente comenzar como como nosotros nos preguntamos ¿no? preparamos adecuadamente a los jugadores porque si vemos no sé por ejemplo la velocidad media propulsiva en los diferentes trabajos en el vector vertical si podemos medir si tenemos un dispositivo para medir tenemos claro eso podemos mejorar la aceleración con los diferentes dispositivos en el vector horizontal pero mejoramos las variables de la resistencia con el método que decidamos trabajar pero los preparamos en su totalidad adecuadamente o no estamos olvidando de esta desaceleración la capacidad de desaceleración que como dice Harper en este artículo tiene factores modificables ¿sí? y que esos factores modificables pueden ser trabajados entonces esto es lo que nos lleva a pensar si estamos constantemente también pensando en esa desaceleración ¿no? en que esa desaceleración nos va a dar un cambio de dirección es mucho más eficiente cuando nosotros apoyemos el pie tengamos ese fulcro ese punto de apoyo para volver a reacelerar ¿qué pasó en lo previo? tuvimos la fuerza excéntrica suficiente para desacelerar para apoyar después la pierna en ese momento estático que se da y poder cambiar de dirección a la máxima intensidad y a la máxima grosidad posible lo tenemos tenemos trabajado todos estos factores para la habilidad de coordinar la desaceleración estos factores modificables ¿sí? los tenemos trabajados ¿sí? bueno estas son todas estas estas preguntas ¿no? bien podemos ver por ejemplo en este excelente trabajo de Viciotti que en los deportes de dinámica intermeditente en función de la cantidad de aceleraciones que tengamos el gasto energético es mucho mayor por ejemplo esto es una carrera de un kilómetro a cinco metros segundos de velocidad de intensidad ¿no? y fíjense en una velocidad constante la persona gasta 69.3 kilocalorias si a ese tramo de un kilómetro lo dividen 20 tiradas de 50 metros siempre en la misma intensidad 5 metros segundos el gasto energético es 32% mayor si a ese mismo kilómetro lo dividen 50 tiradas de 20 metros el gasto energético es mucho mayor ¿sí? vamos acelerando por partes los mil metros y si aún lo dividimos mucho más y hacemos 100 tiradas de 10 metros el gasto energético es mucho mayor se eleva muchísimo más un 160% casi ¿sí? pero estamos hablando de la aceleración y es es extremadamente importante y es muy importante la aceleración yo no digo que no lo sea que no lo sea o sea es muy importante y es una variable que tenemos que tener muy en cuenta ¿sí? lo que veo y lo que lo que vemos es que siempre estuvo muchísimo más presente esto y que su hermana gemela que es la desaceleración no estuvo en en la misma medida de importancia presente ¿sí? entonces como les decía cuando empezamos la charla por ejemplo nosotros podemos encontrar muchos test para para la velocidad ¿sí? o para la aceleración o test en el vector vertical ¿sí? pero no encontramos test en la desaceleración y cómo correlacionar esos test ¿sí? entonces este excelente trabajo de Bicetti nos muestra el gasto energético ¿sí? de la aceleración ahora no hemos visto o sea sabemos que la desaceleración no tiene un gasto energético igual que la aceleración lo sabemos pero evidentemente no hay tantos trabajos ¿sí? a eso es lo que apuntamos cuando nos empezamos a hacer toda esta cantidad de preguntas ¿sí? vemos esta gráfica del doctor Osnac que muestra claramente cómo en la máxima desaceleración ¿sí? a la misma intensidad que la máxima aceleración el gasto energético mayor kilominuto es mucho menor en la máxima desaceleración es mucho menor que en la máxima aceleración ¿sí? y a las mismas intensidades ¿sí? y fíjense a los mismos y se recorrieron las mismas cantidades de metros las mismas distancias y los mismos tiempos ¿sí? evidentemente la máxima desaceleración tiene un gasto energético mucho menor mucho menor que la máxima aceleración ¿sí? ahora ¿dónde es el foco entonces esta máxima desaceleración y ese foco ¿qué hace esta máxima desaceleración? ¿es determinante para los deportes colectivos? bueno esto es lo que vamos a empezar a ver en el análisis de este marcador del rendimiento de este marcador específico ¿cómo lo relacionamos con los otros marcadores? bien este freno esta desaceleración esta pérdida de velocidad siempre comparándola a igual intensidad que la aceleración como vimos recién en esta gráfica como la vimos recién gasta mucha menos energía consume mucha menos energía y evidentemente el estrés metabólico de esta variable de desaceleración es mucho menor al consumir mucho menos energía es mucho menor pero entonces ¿dónde ponemos el foco de esta variable? ¿y cuán importante es? bueno para los deportes de dinámica colectiva de oposición es muy importante porque fíjense en esto el estrés metabólico perdón el estrés mecánico que produce este tópico de la desaceleración es muy alto ¿sí? este estrés mecánico lo que provoca es una una disrupción sarcoamérica es decir se separan las bandas Z con este trabajo excéntrico con el freno vamos a un ejemplo imaginémonos una persona acelera a una alta intensidad y tiene que frenar porque tiene que o cambiar de dirección o llegó a la línea del límite de la cancha de juego y tiene que frenar a altísima intensidad ese freno esa carga excéntrica ese estirar del músculo provoca una disrupción del sarcoamérica es decir se separan las líneas Z ¿sí? esa micro lesión esa lesión a nivel ultraestructural ya internamente provoca problemas en el retículo sarcoplasmático ¿sí? y entonces empezamos a tener problemas internos ¿sí? que por ejemplo provocan una baja en la desmina y en la distrofina que básicamente estos son soportes estructurales ¿sí? para la miofibrilla entonces esto provoca DOMS valor muscular de aparición tardía ¿sí? hay una pérdida de la fuerza excéntrica una pérdida de la velocidad y una pérdida en la reutilización de la energía elástica entonces esta desaceleración es una variable muy importante para los deportes colectivos ahora es entonces la pregunta sería ¿la entrenamos adecuadamente? y sabiendo que nos provoca esto que hablamos ¿cuánto la debemos entrenar? ¿en qué proporción? ¿en qué relación? porque evidentemente si tenemos una pérdida en la fuerza excéntrica tenemos dolor muscular ¿sí? también el deportista si hacemos un mal uso y un abuso de esta capacidad de desacelerar podemos traer problemas en nuestros jugadores en la semana si no trabajamos bien esto ¿no? ¿qué evaluación tenemos de esto? ¿sí? para ver si el jugador puede ir mejorando esta capacidad ¿sí? bien entonces este trabajo excéntrico provoca ese daño microestructural de que hablamos y una pérdida de la fuerza excéntrica ahora bien la gran pregunta que es si con esta pérdida de la fuerza excéntrica ¿sí? la tendencia hemos encontrado una tendencia a disminuir algo que podemos llamar un cociente entre la aceleración y la desaceleración acá es el primer lugar donde vamos a interrelacionar la desaceleración con alguien que es con su hermana la aceleración ¿sí? entonces podemos hablar de un cociente ¿sí? ya el profesor Adrián Gustavo Metral ya había hablado de este cociente ¿sí? en cuántos metros desaceleramos en relación a cuántos metros nos aceleramos ahora si hay una pérdida de la fuerza excéntrica evidentemente esta desaceleración va a ser menos que la aceleración pero la pregunta es ¿estamos preparados adecuadamente? ¿preparamos nosotros adecuadamente a nuestros jugadores? ¿sí? bien entonces ¿qué pasa si este cociente disminuye? si empezamos a encontrar una disminución entre el cociente entre lo que desaceleramos y lo que aceleramos bien lo que con datos propios hemos encontrado es que si este cociente puede ser bajo ya de por sí solo si la persona lo puede tener bajo de por sí solo porque podemos empezar a enumerar muchos factores es decir no entren adecuadamente por ejemplo doy un ejemplo no voy a hacer una apología de nada ni meterme en otras variables del entrenamiento pero doy un ejemplo el jugador entrena muy con por ejemplo tiradas muy largas y no hay muchas desaceleraciones ¿sí? el jugador por ejemplo trabaja si trabaja con la con la metodología de periodización táctica pero no se llega constantemente a muchos umbrales entonces se desacelera sí se desacelera pero no se trabaja mucho umbral no se trabaja mucho esa desaceleración entonces el cociente puede ser bajo y este este cociente o esta capacidad de desacelerar menos de lo que se acelera puede traer dificultades en los cambios de dirección y en el freno como ya lo hemos visto también podemos encontrar de que si el cociente es mucho menor a partir de de los metros que se desacelera con los que se acelera puede ser debido a un dolor muscular es decir la persona no puede frenar entonces acelera bien pero los metros que desacelera los regula entonces si nosotros tenemos tecnología para medir una buena tecnología de gps podemos encontrar que es muy dispar es muy asimétrico los metros que acelera con los que desacelera entonces a nosotros nos ha pasado y les preguntamos a las jugadoras o a los jugadores y ellos nos dicen que bueno que sí que le duelen las piernas y bueno entonces ahí empezamos a encontrar un problema otro problema que hemos encontrado es que pueden tener un dolor articular es decir dolor en el tobillo en la rodilla en la cadera en la misma columna entonces el jugador puede acelerar pero cuando tiene que frenar a alta intensidad no lo puede hacer porque le duele algo entonces encontramos esta disparidad pero muchas veces también en lo personal he encontrado de que hay veces el jugador nos dice no, no no me duele nada de esto nosotros sabemos que este jugador está bien entrenado lo conocemos y me dice no, no no me duele nada de esto pero tenemos que saber también interpretar los datos ser un buen analista y muchas veces el rival si ya hablamos de juego en sí el rival no nos propone altas desaceleraciones es decir nosotros somos dominadores en el juego si entonces como el rival por la disposición táctica por ejemplo o porque la calidad del rival nosotros lo podemos superar nuestro equipo nuestro equipo lo que hace es acelera para romper una línea pero ya después tiene más tiempo para desacelerar porque el rival o no sale o no propone un uno contra uno o diferentes situaciones que hacen que el rival sea de menor calidad entonces ahí también tenemos que saber leer ser un buen analista para leer qué hay si la diferencia es grande está bien porque el rival nos permitió eso ¿no? bien entonces podríamos decir ¿existe un número ideal? ¿un cociente ideal entre la aceleración y la desaceleración? bien lo que nosotros creemos es que el ideal de este cociente es individual es propio ¿sí? por ejemplo podemos tener un cociente X lo importante es encontrar en dónde si tenemos una buena tecnología para medir en dónde nuestro deportista siempre se está moviendo en ese cociente de los metros que acelera con los que desacelera ¿sí? y cuando ese ese número porcentual entre la aceleración y la desaceleración se desvía de golpe mucho algo pasa ¿sí? se alejan mucho entre sí los metros que acelera con los que desacelera ahí hay que poner una luz roja ¿sí? siempre evidentemente sabiendo leer todo esto ¿no? teniendo un buen análisis por ejemplo con respecto al rival teniendo un buen análisis con una tarea jugada porque por ejemplo si la tarea que el técnico la tarea jugada que el técnico dispone no dispone de un gran freno bueno tenemos que saber eso pero en términos generales es es individual bien ahora lo importante es ¿podemos interrelacionarlas con otras variables? sí podemos interrelacionarlas por ejemplo con la aceleración como dijimos recién y si lo sabemos controlar bien podemos sumar los metros en potencia metabólica a los metros de potencia metabólica a alta intensidad le podemos sumar los metros de desaceleración y podemos ver el estrés periférico que tiene el deportista pero bueno en función a esto existen evaluaciones hemos correlacionado las variables que podemos evaluar ¿qué les pasa a nuestros deportistas? bien ahí fue con el donde nosotros con el profesor Ignacio Costa empezamos a ver todo esto y con nuestro equipo del plantel superior de la Universidad de Río Cuarto y con el profesor Ignacio Costa investigamos esto y acá estamos con esta investigación ¿sí? lo que lo que hicimos salto vertical evaluamos un salto vertical un salto horizontal un test de aceleración en el plano horizontal en el vector horizontal otro test de freno propio en el mismo vector horizontal también le unimos a todo esto el test IFT 3015 lo teníamos ahí bien y interrelacionamos estos cinco test para ver qué podemos encontrar ¿sí? a ver si este test de desaceleración ¿cómo correlacionaba con esto? y si encontramos alguna validez en esto bien los resultados obviamente en términos generales fueron los siguientes bien ustedes van a ver que nosotros encontramos que las jugadoras que más rápidas eran acelerando en este test de aceleración en este test de aceleración horizontal las más rápidas que eran acelerando eran las que también más rápidas eran frenando las que mejor frenaban en el test de desaceleración en el mismo vector horizontal y que estas jugadoras las más rápidas que tenían aceleración y que también eran muy buenas frenando correlacionaban muy bien con el test del salto horizontal o sea con el mismo todo en el mismo vector ahora encontramos que las jugadoras que eran más lentas acelerando también no eran las mejores frenando sino que eran lentas frenando en el test de desaceleración y que correlacionaban muy bien con el test de salto vertical pero encontramos que en la correlación de saltos no eran iguales es decir las más rápidas frenando que eran las más rápidas acelerando no correlacionaban bien con el test del salto vertical y estas las más lentas acelerando y evidentemente las más lentas frenando no correlacionaban bien con el salto horizontal esto después lo podemos ver en un poco si quieren en la mesa redonda bien entonces en términos generales como ya para ir terminando la conclusión y la discusión es nosotros concluimos que la fuerza es un factor muy importante la fuerza excéntrica esta capacidad para frenar tener un test que nosotros creemos que el test que nosotros trabajamos fue un test adecuado sí porque nos dio unas muy buenas correlaciones tener un test adecuado para para poder de alguna manera cuantificar la desaceleración creemos también que es muy importante el control motor de la persona ¿sí? una como dice el profesor Ignacio Costa en su artículo esta esta meta de estabilidad esta estabilidad general no analítica cuidado no digo que no sea importante una estabilidad analítica pero si no este control motor general esta meta estabilidad general es muy importante para el deportista la cuestión psicológica es decir a lo mejor un deportista que viene lesionado que tuvo un desgarro qué capacidad tiene emocionalmente para saber que va a frenar a alta intensidad ¿sí? cosas que no podemos medir muchas veces también ¿no? bueno y la capacidad de la toma de decisión ¿sí? porque no solamente es un cambio de dirección sino que la toma de decisión esto es a partir de la agilidad ¿no? la toma de decisión a partir de la agilidad para frenar y hacer luego un rápido cambio de dirección creemos que estos son factores fundamentales para la desaceleración ahora como dice acá nuestra amiga ¿alcanza con esto? bueno posiblemente no porque posiblemente falten muchas otras variables acá a contemplar por ejemplo el rival ¿sí? y la toma de decisión en función de lo que me proponga el rival por ejemplo el sistema de juego el que juego ¿sí? por ejemplo la posición en la cancha en la que me tengo que jugar bien podremos hablar mucho más y posiblemente todos ustedes tengan alguna otra también variable a contemplar acá bueno esto ha sido toda mi presentación y bueno nos quedamos ya también de mi parte me quedo disponible para la mesa redonda y una vez más como dije al principio agradecerle a la universidad de FASTA y a toda la organización por el lugar brindado muchísimas gracias y bueno ya me quedaré a la mesa redonda ¿sí? gracias por el tiempo bueno espero que les haya resultado interesante el trabajo nos quedan a nosotros un montón de preguntas esperamos continuar este trabajo primero que se publique y después continuarlo como cierre voy a hacer algunas consideraciones finales que tienen que ver con la aplicación en el campo de todo lo que estábamos hablando voy a explicar algunos puntos que tienen que ver con el ciclo de estiramiento acortamiento aunque no es el eje de esta presentación pero como está relacionado y como hablábamos de este continuo entre el ciclo de estiramiento acortamiento y la amortiguación o la pliometría estrictamente hablando la acción pliométrica estrictamente hablando o acción de frenado les voy a comentar algunos puntos sobre esto la tabla que están viendo es una modificación de una propuesta de Schumel creo que se pronuncia así que me pareció súper interesante porque él propone niveles de fuerza relativa en sentadilla con barra por detrás para diferentes tipos de saltos o de aterrizajes supone propone el autor perdón que esto tiene que ver con un bajo riesgo de lesiones o reducir el riesgo de lesiones cuando se hace este tipo de trabajos podríamos distinguir dentro del ciclo de estiramiento acortamiento dos niveles o dos tipos diferentes perdón mejor dos tipos diferentes uno básico que en la bibliografía a veces lo nombran como rápido porque el tiempo de contacto es muy breve y uno avanzado o lento porque el tiempo de contacto es mayor el tiempo de contacto de la acción pliométrica me refiero y se supone que en el básico la acumulación o la la resultante miométrica es menor que la acción pliométrica perdón tiene una relevancia menor para la miométrica posterior que en el avanzado que realmente toma un poco más de relevancia la pliométrica en comparación de la miométrica y que el nivel de tensión respecto al tipo de tensión en el momento pliométrico tiene que ver con el stiffness la rigidez la valga la redundancia la tensión muscular diferente a lo que acontece en la amortiguación la pliometría estrictamente hablando el frenado en donde el tiempo de contacto es alto porque claro es una desaceleración es un freno el nivel de tensión es bajo en cuanto al a que hay un compliance hay un un ceder un amoldarse ¿sí? a eso a esa fuerza que estoy absorbiendo energía tiene que ver obviamente con los aterrizajes en profundidad y fíjense que les indiqué niveles de estos saltos sobre vallas saltos en profundidad o aterrizajes en profundidad estos niveles son individuales si ustedes han tenido oportunidad de leer libros sobre criometría como por ejemplo el de Donald Chu y otros autores proponen alturas arbitrarias alturas en valores absolutos de los cajones o de las vallas que hay que superar y de acuerdo cuanto más altas son más intenso es el trabajo más podríamos decir tiene que ver con lo que en su método de Jokover-Hoyansky pensó este continuum del ciclo de estiramiento acortamiento hasta la amortiguación pero como les comentaba Schumel determina niveles por fuerza relativa y le sumamos este respeto de la individualidad si bien el cuadrito a la derecha que dice niveles de saltos por dropjam por DJ que justamente son extraídos del test de dropjam para los que no tienen experiencia o no conocen el test de dropjam básicamente consiste en dejarse caer de una altura y realizar un salto medir ese salto y a medida que voy incrementando esa altura de la cual me dejo caer 20 40 60 centímetros 80 centímetros se supone que hasta cierto punto el salto posterior va a incrementarse hasta que llegue un momento en donde la altura de la cual me dejo caer es tal que en realidad en vez de hacer un ciclo de estiramiento acortamiento y potenciar la acción miométrica posterior luego de la pliométrica la amortiguación la pliométrica toma relevancia y ya no puedo realizar un salto máximo o tan alto entonces determinamos el cajón la altura del cajón a la cual me dejo caer óptima cuando el salto posterior es el máximo ese sería la altura de trabajo del nivel 2 de las vallas o de los saltos en profundidad o para aterrizar el nivel 1 sería por debajo de esa altura del cajón y el nivel 3 por arriba a los fines prácticos si me evalué en 20 centímetros y mi salto fue de 40 centímetros me evalúo en 40 cayendo de un cajón de 40 mi salto es de 50 me evalúo en 60 y mi salto es de 35 la altura del nivel 2 serán los box las vallas de 40 centímetros por debajo será el nivel 1 por arriba será el nivel 3 claro yo les comenté al principio que no siempre los trabajos de amortiguación de frenado de desaceleración pliométricos implican altas magnitudes de fuerza fíjense que para las personas que tienen una fuerza relativa es la columna las tres columnas de la derecha ¿no? de uno es decir que apenas en sentadillas pueden levantar su peso corporal estarían trabajando la amortiguación la desaceleración con aterrizajes en profundidad de nivel 1 menos de la altura que logran su salto máximo del box y con ejercicios también como el toe to shot es decir me paro en puntas de pie y me dejo caer desde esa posición a una triple flexión cadera rodillas y tobillos amortiguando esa pequeña caída a medida que la fuerza relativa se incrementa estas caídas van a ser obviamente de mayor intensidad también obviamente hay que sumarle a esto la consideración de si el trabajo es bipodal o monopodal pero básicamente les dejamos aquí una tabla de referencia de este continuo destacando obviamente el eje de la charla que es la acción pliométrica pero este continuo que va desde el ciclo de estiramiento acortamiento hasta la amortiguación el frenado o la desaceleración o aterrizaje esperamos le haya sido interesante me gusta la frase está seguro Guille concuerda el todo es más que la suma de sus partes creo que es fundamental tener la amplitud de aceptar el debate académico la crítica y de saber hacer críticas cuestiones que han sido importantes en el intercambio que hemos tenido con Guille que me han nutrido muchísimo y aprovecho también para volver a agradecer a la universidad al instituto Quilmes a vos Guille y a ustedes por su presencia quedamos a disposición si hay preguntas bueno excelente la presentación Ignacio Guillermo y muy